Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este vídeo por qué se sulfata o se llena de sarro el poste positivo y el poste negativo de la batería de Unisantida, también se llena de sarro la terminal positiva y la terminal negativa de la batería. También les voy a explicar qué fallas presenta el TIDA si ustedes no limpian ese sarro o sulfato de los postes y de las terminales de la batería. Y por último les voy a explicar cómo evitar que se forme ese sulfato en los postes de la batería y en las terminales. El sulfato o también llamado sarro que aparece en el poste positivo y en el poste negativo de su batería y también se va llenando de ese sarro la terminal negativa y la terminal positiva, se produce por las reacciones químicas del ácido sulfúrico que se encuentra adentro de la batería. Ese ácido sulfúrico se cristaliza y se forma en las placas internas de la batería y por lo tanto también se forma en el poste negativo y en el poste positivo. Ese sarro es este que les estoy mostrando de color verde que es como una pasta húmeda. Lo que provoca que se forme rápidamente ese sulfato o sarro en los postes de la batería y en las terminales es no utilizar su TIDA por más de 10 horas. Las fallas que se van a presentar en el TIDA cuando los postes y las terminales de la batería están llenas de sarro o sulfato va a ser que no va a querer arrancar su TIDA. También al quererlo arrancar solo se va a escuchar un sonido de clic clic y lo van a confundir con problemas en la marcha o problemas con el alternador. A continuación les muestro unos breves videos de cómo hace las fallas. Las callas También se va a prender el testigo en color rojo de la batería que está en el tablero de instrumentos Que indica que el alternador no está cargando la batería Y por lo tanto se va a quedar completamente descargada la batería Otras fallas que se van a presentar en su tida es que al ir circulando se va a jalonear como si le faltara gasolina Y también se va a apagar por sí solo Esto ocurre porque no está llegando la corriente o voltaje correcto a los sensores del motor También van a tener problemas con todos los accesorios de su tida Como son el aire acondicionado no va a funcionar correctamente el desempañador Los vidrios eléctricos, los seguros eléctricos, las luces de los faros principales y otros accesorios Para evitar que se les forme ese sarro o sulfato en los postes y en las terminales de su batería Y se les presenten las fallas que les acabo de mencionar Les recomiendo que si van a dejar parado su tida por más de 10 horas Por lo menos lo arranquen antes de que pasen las 10 horas Y así evitarán que se siga formando este sarro o sulfato en la batería Si la batería de su tida ya tiene sarro o sulfato en los postes y en las terminales Como en este caso es muy importante que lo retiren y limpien muy bien los postes y las terminales Para evitar que la batería se dañe completamente y la tengan que cambiar Y también para que no se les presenten las fallas que les acabo de mencionar En otro video que pueden encontrar en mi canal Les explico detalladamente como limpiar correctamente los postes de la batería y las terminales Esto sería todo amigos de YouTube Espero les sirva este video Por favor suscríbanse a mi canal Cualquier duda déjenmela en los comentarios Y por favor regálenme un like Gracias